la vida la vida la vida la vida la vida la vida el mundo no te vas pura ahora si ¡Pum! ¡Rítale pa' el chavo! ¡Pum! ¡Viene hasta acá como la otra lija de su p***! ¡No en maña estas p***, eh! ¡Métela, métela, güey! ¡Woo! 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 ¡Sí, paisano! ¡Yeah, lupillo! ¡Woo! 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 ¡No m***! ¡No me gusta el chile por las gorillas! ¡Woo! 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 ¡Grábele Richard! ¡Ah! ¡Está grabando! ¡Eso lo traje mijo! ¿Quiere? ¿Quiere? ¡No! ¡Yo saco más grande! ¡Es que hasta como es un insulto eso! ¡Ja ja ja! ¡A ver! ¡Pues insulto! ¡Papaya de Celaya! ¡Eco lo otro! ¡Pegados aquí! ¡Seis cuarenta y cinco de la mañana! ¡Tengo que levantar a estos chavalos! ¡Hala! ¡Eño! ¡Está buena eh! ¡Es de las que abren la cuota mijo! ¡Si mo metan las repas pues! ¡Girala! ¡Girala! ¡Oh! ¡Boom! ¡Woo! ¡Ja ja ja! ¡Es de las que abren la cuota mijo! ¡Si mo metan las repas pues! ¡Girala! ¡Girala! ¡Oh! ¡Boom! ¡Que el gol lo metieron de pena! ¡Girala! ¡Girala! ¡Señor de 나! ¿Está bien lo llevado? ¡Haz con el mejor trabajo que 말씀해준! ¡Woo! ¡Que lo miraron los pantajeros que estaban ahí en el gato! ¡De aquí! ¿STANDO'lló bla cameramanse? De Guamú, si lo estoy haciendo, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No hay que contar eh Si Yo dije así dije yo hace ratito como de 5 libras si, pelada Lupillo mamón excelente 5 a 8 en Estados Unidos se la brincan a 6 libras todo lo que es de 5 y medio para arriba un poco de momento no te me vas pura ahora si vale tríntale pa' el chavo bien destacar como la otra el hija de su puta metela metela wey ahora si paisano yeah no pello no m*** no se a ver acabo de tirar la caña el cuarto cayo wey no mames sentí pum toma Ricardo acabo la batería mi hijo no m*** no 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 ahí está ahí está uff cuánto le calculas papá bajo de buen cubero pon chido aquí es fácil aquí es fácil no mueve wey le falta pancia no seas mamón wey está igual de la pés la pés eh wey estaba estaba esto está mejor que la que se me fue ahorita pues como la ves aquí señores con liples y pegado al tule dicen los de mexicali jajaja jajaja el padilla el padilla el padilla el libre que pegado al tule los de Beta del Padilla jaja en el primer tiro ustedes cambie dije no lo pillo no lo pillo ya las anda matando con el spinner no 9 pfff ¿Qué les dijo el campeón? Pregunta Chulada la bobina, esta largota, preciosa Que bonita la bobina Que peleadon Bacurato Sinaloa señores Busquen al Ponchito Busquen a mi compa Ponchito Y tiene un negocio de telas El vato Se llama Alfonso Su negocio se llama Telas Poncho A ver muestra la muestra de aquí a la camara Mira nomas Que veladito No no pero yo lo estoy viendo Vamos a disfrutarla todos La que sigue Eso wey Que bonita wey Señores Aquí nos encontramos en una de las Positas de Bacurato Y hoy le estamos tirando con Un gelbait de la marca Lucky Craft Hasta acá esta Bacurato Sinaloa Ya saben donde encontrarlos allá en Tijuana En la tienda del anzuelo Se la puede encontrar Ahí con el Ricardo Pesca Mi tocayo Ahí donde está El Swat Mit viejo En uno de los locales Del último portón Son tres portones Mercado de todos Mercado de todos Con Ricardo Pesca ya se la saben Vamos a ver como salen aquí Como salen aquí en Bacurato Bacurato Le estamos haciendo el honor A Ricardo tirándole El color que el mas le gusta Que es el Aurora Black El primer strike Artículos de pesca El anzuelo Y no pega Dicelo A ... ... ... Y no pega Dicelo a... ... y si vamos a sacar el record yo creo de la lovina más chica señores mira nomas lucky crack y ahí la querías para amarrarla tú no has sacado nada tú Richard tú eres una grande amarrasela al suelo esto está bien bueno bueno jajaja jajaja aurora black no pues ya lo está haciendo ahí lo venden artículos de pesca de lanzuelos 4 artículos de pesca de lanzuelos señores aurora black mira el cardumen mira el cardumen que anda allá tíralle tíralle a ver que cuidado hay unas piedrotas el tuyo baja machín eso mi guaraya verlo vina con shaker si mijo esta buena estamos rita estamos rita tranquilos mira doblete papá doblete mira para lo que sirve el pilay señores jajaja mira ahí se atoró en el hierbe como tú querías doblete con una p*** rovina deforme pero no hay p*** pa no a mí se p*** p*** pa de eso jajaja jajaja está atorado allá jajaja mira doblete enséñale a la cámara doblete señores haciendo magia aquí en Bacurato el señor muy buena aquí están buenas las piedras nomás hay que buscarla baja la caña eso está muy buena se ve buena esa m*** trabaja la trabaja la papá eso papi boom pero el grito que se muea se puede ir se puede ir carnal que no brinque nomás es algo fuerte ahí espérale ahí espérale está muy fuerte está muy fuerte está muy fuerte va para arriba ahí manténla siempre tensa eso no 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 ¿para dónde papá? Eric aquí pegó una muy buena lovina se me hace que su récord otra vez su récord señores y sin verla y sin verla papá ahora sí Eric no m*** en el cien hasta que mi c*** lovinón wey mira que chingona Eric Eric que pasaste no m*** no esa m*** está bien pasadísima de lanza ve nomás que hermosa lovina estoy libre las seis y medias unas palabras señor unas palabras no pues me tiene maniqueado temblando describe como estuvo tú como si hubiera corrido yo como si hubiera en toda una carrera está bien larguísima voy agitado de lo más de sentir el poder no m*** que hermoso animal con toda la báscula y la lovina también que hermoso animal y la lovina también y los ojotes wey híjole de su p*** cuánto papá tu récord ¿ah? seis y media siete punto cero siete libras siete libras siete libras hija más exactito las siete libras Eric espérame Eric palabras palabras descríbele el momento papá descríbelo para que la gente lo mire no hay palabras señores ¿dónde estamos papá? ¿dónde estamos? ¡no mamas! déjame grabarlo déjame grabarlo ¿sí? sí wey esa sí es como de diez esa sí es como de diez señores trabaja levántala para el otro lado está cediendo ahí está ahí está ahí la tienes ya levántala vela jalando vela jalando eso no dejes que te clave mucho ¿eh? sí porque va a agarrar dobbins la caña señores ¡bien! qué bonita lo vino no 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 ¿qué hojas? ¿qué hojas? ¿qué? lo rompió no Y te venía pegando Alupillo? Te venía pegando como tres veces Le intentaste Aquí estamos los tres tirándole a unas Piedras hundidas Nos está dando muy buenos resultados Llevamos ya unas cinco lobinitas en este punto Estamos tirando Con swim bait Liples Y con G-Head Con Steam Y parece que Nos está Dando Venga Alupillo Venga Alupillo Venga Alupillo Jálala 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 Está muy buena Lupillo No podemos dejar ir Vamos Lupillo ¡Iii! Es la primera que falla. ¡Miento! ¡Mijo de Lupillo! Mira, le corto la cola, güey. Fue cuando dijiste... ¡Ay, le pego! Mira nomás, Lupillo. Así es, así quédate, así quédate. Bájate, 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 para que tenga más movimiento. ¡Más ya con él en acción! ¡Buena, güey! ¡Uy! ¡Spingy en acción, eh! Buenísimo. ¡Muente! ¡Bájala, la caña! Aquí Lupillo en acción, otra lobina. ¡Y el red, Lupillo! ¡Y se me hace que haga brincar, eh! Bien más ching, güey. ¡Llava la punta! ¡Llava la punta! ¡Llava la punta! ¡Bájala más, baja la más! Vele, jalando un poco más recibo, güey, para que vaya... ¡Punta abajo, como le lías! Cinco libritas, ¿no? Por ahí. Ese Lupillo. ¡Muente para acá, pocho! ¡Miento! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres y media! ¡Mira! 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 ¡Te voló la... ¡No! ¡Lo estoy aprendiendo lo que les voy a hacer! ¡Porque las he medido yo visualmente! ¡Muy buena, Lupillo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, se te sale todo el juego completo, güey! ¡Vamos, Lupillo! ¡Uy, Lupillo! ¡No mames, güey! ¡Vamos, Lupillo! ¡Vamos, Lupillo! ¡Vamos, Lupillo! ¡Venga, Lupillo! ¡Venga, Lupillo! ¡Vamos, güey! ¡Despacito, despacito! ¡Va arriba, despacito! ¡Despacito! ¿Y el perrito? ¡Ay, bebé, que la jambola mire! ¡Ajú! ¡Anda de abuso! ¡Docer no! ¡Qué su**! ¿Te dije o no te dije? ¡Pengo pici! ¡Soy profeta, la verga! ¡Viste que...! ¡Sueve bien! ¡Muy bien! ¡Sueve y media! ¡Sueve y media! ¡Sueve y media! ¡Seis libros! ¡Seis! ¡Uno, seis! ¡Sueve y media! ¡Sueve y cinco nueve! ¡Qué buena la vaina, Lupillo! ¡Garré, Richard! ¡Haz escándalo, amigos! ¡No es nada, eh! ¡Ojalá me deje verla nomás, chiquillo! ¡Ajú! ¡A la primera gallona! ¡Déjale que suelte línea poquito, wey! ¡Trabajala! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuando vaya para arriba, dale beso! ¡Se brinca para el salón! ¡Se brinca para el salón un poco! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Qué mierda! ¡No, eso es que está agua! ¡Más! ¡Ajú! ¡Ah! ¡Está chiquilla, gallo! Esa sí viene siendo como unos seis libras Tiene bien puesto el drag Dale, dale ahí No dejes que se... No va a tener... No tanto No hagas cheque mucho la caña Uff Uff Estaba buena guía Yo nomas vi las sombras A la verga Viene para arriba El drag lo hizo giras Mira No te me talles ¿Tiene cedas o no? Viene, viene, viene ¡Bien! Uff ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Shakey head, señores! Mira como trae carnada ahí Teniendo soltada ¡Bacha! Va a salir, Richie Acompáñale ¡Híjole, híjole! Déjame enseñarles, enseñarles Aquí trae una tilápia No tiene agua No tiene llanadero ¿Tiene una tilápia dentro? ¿Eh? A verla Mira, tiene una tilápia a la... Unas cuatro y media, ¿no? Ya van dos con el guac... Ahí va, Ira ¿Viste, Lupillo? Ya Vámonos, vámonos ¡Otra! ¡Uy! ¡Está bien! ¡Uy! ¡No mames, güey! ¿Viste, Lupillo? Pero no lees lo que es Casi, casi, güey No seas mamón ¡Mamón! Mira nomás No brinques, hija de perra Esta mejor Esta está mejor Fácil está mejor, güey Fácil está mejor No, esta ya no brinco Es porque está bien gorda Como la tuya, mijo La que no se pudo No cuentes esas cosas, güey ¡Jú, jú! ¡Por favor! Vienes acá, Ira Vienes acá Hace la misma técnica, Ira Mira ¡Uy, pinche! Mira, güey ¡Jú, jú! ¡Jú, jú! ¡Jú, jú! ¡Jú, jú, jú! ¡No! Ahí está, la vie ¡A ver! Dos con Warky Dos con Warky Iban a ser tres ¡Jú, jú! ¡Jú, jú! Me tomas una foto ¿Qué? Me tomas una fotito Está grabando, Lupillo ¡Eso! ¡Viene enojada! ¡Viene enojada! ¡Jú, jú! Ahí están Te voy a ir al cerquito Ahí estoy Ahí están El cerquito ¡Jú! Ahí están ¡Gracias!